Bueno, si tanto necesitas un seguro, tal vez sea momento de que consigas un empleo. Esto apesta. ¿Cómo te salió la hernia? En realidad me salió al hacer un increíble acto heroico. ¡Oh, por Dios! ¡Alguien que me ayude! ¡Me hundo! ¡Rápido, ya no resisto! ¡Déjame desatar a mi bebé! ¡Oh, oh! ¡Resvaloso, resvaloso! ¡Lo siento!